Hola a todos, bienvenidos a otro video sobre curiosidades. Este video será sobre la internet. Sin más que decir, comencemos. Número 1. Más de 100.000 nuevos dominios.com son registrados cada día. Número 2. La publicidad en línea es un gran negocio. Los expertos creen que en los próximos años la publicidad en internet alcanzará una impresionante cifra de 239 billones de dólares. Número 3. El país con mayor número de internautas es China, con 404 millones de usuarios. Sin embargo, su nivel de impenetración entre sus habitantes es solo de un 24%. Número 4. La mayor población conectada es Groenlandia, donde el 92% de todos los que viven allí tienen conexión a internet. Número 5. El español es el tercer idioma en la red, tras el inglés y el chino. Un 28% de los internautas usa esta lengua para navegar. Número 6. Los seres humanos ocupamos aproximadamente el 49% de internet, mientras que todo el resto del tráfico en la web proviene de los famosos bots. Número 7. El acceso a internet requiere 50 millones de caballos de fuerza para seguir funcionando en su estado actual. Número 8. Alrededor del 16 al 20% de las búsquedas que se hacen en Google cada día son originales y nunca se han hecho antes. Número 9. Al internet le tomó 4 años estar al alcance de 50 millones de personas, mientras que a la televisión le tomó 13 y a la radio 18 años. Número 10. Cada día se envían más de 100 mil millones de correos electrónicos. Número 11. La primer webcam fue utilizada en la Universidad de Cambridge en 1993 para monitorear el estado de una cafetera en el laboratorio de computación. Y número 12. En la actualidad pasamos más tiempo navegando por la web en dispositivos móviles que en computadoras de escritorio. Número 11. Y bueno, espero que les haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir este video, darle manita arriba para que suba más videos y les mando un saludo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.